Sabes que aunque te alejes, siempre algo tuyo se queda conmigo Siempre algo mío descarrila tus ejes y el tiempo nos teje esta soga al ombligo Sabes que en mis días grises son tus deslices los que me sostienen Que el no sé qué que nos une, nos tiene, tanteándonos a veces, tentándonos seguido Sabes que eso que fuimos nos sigue, susurrando en los desvelos Asustando a los fantasmas que andan en mundos vacíos Y en lugares compartidos, entre el quiero y el no puedo Maldiciendo a los perseguiros, camas y abajo en el atajo Donde siempre pasa el miedo, pero no pasan las horas Y son eternas las esperas, tantas cosas dejan huellas Y en las huellas tantas cosas, sabes que eso que fuimos nos sigue Sabes que aunque me aleje, no sé qué pasa con nuestros caminos Ya que el destino jugando se mete Y en la alza de un hilo, dos rumbos perdidos Ese no sé qué que aún nos tiene, digiriendo la pregunta Que no nos hicimos nunca, añejada en el espejo En la espina más profunda, tanto fuego que aún nos queman Las cenizas en los dedos, entre la fuga y la almohada Desesperan los deseos, sabes que eso que fuimos nos sigue Susurrando en los deseos, asustando a los fantasmas Que andan en mundos vacíos Y en lugares compartidos, entre el quiero y el no puedo Maldiciendo a los terceros, calle abajo en el atajo Donde siempre pasa el miedo, pero no pasan las horas Y sol eternas las esperas, tantas cosas dejan huellas Y en las huellas tantas cosas, sabes que eso que fuimos nos sigue Y en las huellas tantas cosas, tantas cosas dejan huellas Gracias por ver el video